Son demasiado los huecos que hay, los carros tratan de capearse los huecos, incluso los niños como madres nosotros tenemos que estarlos orillando para que no caigan en los charcos y los carros no los pringuen también cuando vienen a la escuela. Doña Jocelyn García buscó a TV Sur Pérez Celedón para exponer la condición del camino en las cercanías de la escuela Ida Jorón, que se ubica en la comunidad de Baidambú, aquí en Daniel Flores. Lo que es la parada del autobús hay demasiado hueco, los adultos mayores, personas discapacitadas, embarazadas tienen que hacer las maniobras para no caer en el hueco y subirse al bus, me preocupa más que todo el estado de las calles por el polvasal, los niños en el comedor de la escuela no pueden comer tranquilos porque pasan los carros rapidísimo, el polvo se levanta y les cae en la comida, entonces para ellos es imposible comer de esa manera, aparte que se les ensucia mucho el uniforme y las camisas son blancas como se puede ver actualmente. Una intervención que arreglen esas calles porque no tanto por uno, porque uno está bien, pero los niños, adultos mayores, discapacitados, personas embarazadas, más que todo por ellos es que yo pido la solución pronta a estas calles de Baidambú. El personal de la institución y los padres de familia lamentan el estado del camino, más en la época de lluvia en la que nos encontramos. Nos preocupa mucho no solamente el mal estado de la calle, sino que aquí no hay dispositivos, ustedes pueden ver señales, algo que haga que los vehículos reduzcan la velocidad y los estudiantes, no hay aceras, entonces los estudiantes tienen que trasladarse por la carretera y es peligroso, las motos, los carros pasan a, bueno, cuando pueden pasan a altas velocidades y es peligroso. Hemos estado tratando de gestionar con la municipalidad desde el principio del año para que nos vengan a contribuir y nos dicen que tenemos que esperar porque hay un proyecto en otro lugar, en otra comunidad, pero siento que a veces cuando las cosas son, cuando hay cosas inevitables, un accidente es cuando nos movemos y nos preocupa realmente eso. El mal estado de la carretera, huecos, bueno, no hay aceras, a veces tampoco las orillas de calle están en buenas condiciones y los carros por no dañarlos se orillan demasiado y pasan muy cerca de las personas que caminan y puede ocasionar un accidente. Y allá en la parada de bus había un semejante hueco, una poza, nosotros le deseamos al alcalde que ahí se iba una persona y se ahogaba por las lluvias y eso. Vinieron e hicieron algo pequeño pero el problema sigue dándose. Aquí todavía estamos muy bien, por aquella parte de allá, eso es intransitable, ni para personas ni para vehículos. Hoy por cierto el compañero de música venía para acá, para la clase y me contaba de una señora que venía con el barro hasta las rodillas caminando para dejar a su hijo en la escuela. Este medio consultó al alcalde de Pérez Celedón si existe algún proyecto para esta zona de la comunidad de Baitambú y mediante un mensaje de WhatsApp manifestó que por lo pronto no tienen nada en agenda. Gracias. Gracias. Gracias.